Hasta la hermana república del Ecuador, allí está precisamente el periodista de TC Ecuador, Leonardo Flores, a quien le damos la más grata y cordial bienvenida. Leonardo, buenos días, bienvenido, el Perú y el mundo te escuchan. Quisiéramos conversar porque estamos bastante preocupados con todo lo que está aconteciendo en el país del norte, en el Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo viene suscitándose estos hechos, Leonardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, muy consternados, muy preocupados nosotros acá, en todo el país, los hechos de violencia. Bueno, hemos perdido. Ahí empezó prácticamente el problema. A raíz del decreto del estado de excepción, empezó todo este problema. Las bandas delictivas empezaron a hacer actos vandálicos, a quemar patrulleros, secuestrar policías, colocar explosivos en distintos locales, en distintos sectores. Es lo que ha ocurrido y hasta que terminó con el acto vandálico de ingresar a la cadena televisiva TC Televisión acá en Guayaquil, secuestrar a los periodistas, someterlos, amenazarlos con explosivos, con armas de fuego. Dispararon a un camarógrafo de estudio, otro resulta herido en el brazo por las patadas que le dieron. Lo importante es resaltar la intervención de policías y de militares también, quienes sometieron a los delincuentes, capturaron a 18, 13 en el estudio, otros tantos que estaban escondidos y otros en los exteriores del canal, en un carro con explosivos. Ahora, Leonardo, este es un hecho que preocupa no solamente a ustedes, sino también a los países vecinos, porque esta inseguridad que ha motivado, esto nunca se ha visto, ingresar a un canal de televisión en pleno trabajo. Bueno, lamentablemente estos hechos se están incrementando. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno del presidente? Prácticamente al momento ha decretado un estado de guerra. Ha considerado que ahí estamos en una situación de guerra, en una situación de conflicto armado, con las bandas delictivas que se han organizado. No están atacando aisladamente, a raíz de la fuga de uno o dos de los cabecillas, que parece que sus súbditos, el resto de las bandas, como que quieren congratularse con aquellos, protagonizar desmanes, crear el caos, aparentemente como para medir fuerzas con el gobierno, para demostrar que ellos están más armados, que son más avesados. La mayoría son muchachos, son jóvenes. Algunos de los que fueron capturados son menores de edad. Entonces, realmente son actos terroristas que lo único que buscan es desatar el caos del desorden en el país. Es por eso que ahora ya las fuerzas armadas están en las calles, sobre todo acá en Guayaquil, para evitar que estos actos terroristas se repitan. Ahora, ¿se ha detectado a este criminal de nombre Fito, que obviamente se le acusa de estar detrás de todo ello? La fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, pues se dice que ha provocado todo este tipo de conflicto armado en el Ecuador. ¿Qué hay de cierto al respecto, por favor? Definitivamente, claro que sí. Es decir, sobre todo el decreto del estado de excepción es lo que molestó tanto a este sujeto como al resto de las bandas, que están actuando confabuladamente, no están actuando aisladamente. Todos se han mezclado, todos están atacando, todos están organizándose entre ellos para enfrentarse al gobierno. Y definitivamente no es solo la fuga, es más bien el plan que ha tenido el gobierno, que lo ha anunciado contra los delincuentes que están detenidos. Esto es construir más cárceles, contratar casas. Entonces, estos sujetos no quieren sus privilegios. Es por eso que ellos se han molestado de que quieran moverles a otras cárceles. Yo creo que un poquito también fue la imprudencia. Creo que estos planes debieron haberse mantenido en reserva para evitar que los delincuentes se enteren de lo que se iba a hacer contra ellos. Bueno, tenemos que analizar también un poco, ayúdame, lo que básicamente tenemos conocimiento al respecto. Primero, hace gran tiempo atrás, el Ecuador se convierte pues en uno de los estadios para traficar con la droga ilícita rumbo a diferentes lugares de los países del norte. Esto, sumado a los problemas de inseguridad, conlleva pues a Guayaquil una tierra muy hermosa, una tierra bella, que ha estado en total resurgimiento, se encuentra ahora manchado por estos actos delictivos. En ese sentido, la crisis ya está con ustedes. Diez fallecidos aproximadamente. ¿Y cuántos heridos después de toda esta violencia en el Ecuador? Yo creo que son muchos más los fallecidos. Anoche incluso encontraron tres calcinados en un carro por el sur de Guayaquil. Asesinaron a dos policías acá en Cantón Novol, a 20 minutos de Guayaquil. Es decir, son mucho más los fallecidos y lógicamente también los heridos. La ola delictiva realmente es escandalosa y preocupante en nuestra ciudad y en muchas ciudades del país, como Manta, como Quevedo, como Machala y otras ciudades. Incluso en la Serranía, donde todo era calma y ya han colocado varios explosivos. O sea, incluso quemaron un camión que transportaba varios vehículos nuevos. Entonces, la ola se ha desatado en varias provincias del país. Enorme preocupación. Repito esta palabra porque te comunico que en el Perú, el gobierno peruano también ha declarado en estado de emergencia toda la frontera peruana para evitar que estos delincuentes fuguen a Perú. igual, el general de la Policía Nacional del Perú está en constante comunicación con la policía ecuatoriana, con la policía del Brasil, etcétera, etcétera, para evitar que estos delincuentes fuguen al Perú. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué hay del servicio de inteligencia para detectar con estos delincuentes en el Ecuador? Están trabajando, están trabajando totalmente en distintos sectores del país, en zonas de frontera, incluso en la frontera con Colombia han estado trabajando, pero lamentablemente se han arraigado en distintos sitios, están arraigados por todo el país, tienen sus células, muchos de ellos adeptos, que la mayoría, insisto, son muchachos, que se han unido y siguen creando el caos. La policía trabaja, los militares trabajan, se captura. Acá en el país, lamentablemente, hay dos problemas. Uno, el sistema judicial, que es muy blando, es muy blando, faltan leyes que sean mucho más fuertes contra los delincuentes. Hay muchos delincuentes que son capturados y que tienen más de 20 detenciones en su historial delictivo, cometen asesinatos, cometen crímenes de distinta categoría y a la vuelta de dos, tres años ya están nuevamente en las calles. Y otra situación que hay que criticar mucho es a los derechos humanos. En nuestro país, lamentablemente, los derechos humanos actúan solamente para defender a los delincuentes, pero a las víctimas jamás. Cuando alguien es asesinado vilmente, violentamente, alguien que no tiene nada que ver, los derechos humanos no aparecen. Los derechos humanos de acá solamente aparecen para defender a los delincuentes, lamentablemente. Bueno, no solamente, pues, la sociedad civil ecuatoriana está atravesando momentos difíciles, sino que también la Policía Nacional del Ecuador se ha visto involucrado con bajas, ¿no? La muerte de efectivos de la policía ecuatoriana, por ejemplo, en Novol, mientras estaban cumpliendo con su labor, han sufrido baja. En ese sentido, ¿cómo ves tú el actuar de la policía ecuatoriana? ¿Cómo ves tú también, Leonardo, los momentos difíciles de esos líderes que también han sido violentados en diferentes lugares del Ecuador, Leonardo? Definitivamente hay mucho temor en la Policía Nacional, mucho temor de actuar porque no están respaldados legalmente. Ellos tienen temor de utilizar incluso sus armas de dotación porque si es que matan a un delincuente, luego ellos son enjuiciados por los familiares de los delincuentes. Ocurre mucho eso. Entonces, ellos no tienen un respaldo jurídico, un respaldo legal que los ampare actuar con más energía, con más fuerza contra estas organizaciones criminales. Es por eso que el estado de excepción, el estado de guerra decretado por el gobierno va a permitir que salgan los elementos de las Fuerzas Armadas y eso va a permitir que los policías de una u otra manera vayan a estar más respaldados al menos en lo que es cuestión de armamento contra los delincuentes. Eso sí, falta la situación judicial. Eso es lo que más preocupa a los ecuatorianos. Es muy cierto, es muy cierto todo ello y esperamos desde aquí, hacemos votos para que las autoridades se pongan a trabajar de forma unida corrigiendo los errores que obviamente muy bien lo estás tipificando, Leonardo. Un fuerte apretón de manos, estaremos en contacto contigo para seguir obviamente informando a todos los peruanos referente a estos hechos. Ningún peruano, según tenemos conocimiento, ha tenido ningún percance con el actuar de esta ola delincuencial en tu país, ¿verdad, Leonardo? Para terminar. Últimamente no, para nada, todo tranquilo, no se han reportado problemas con los vecinos del sur, todo está en paz, gracias a Dios. Muy bien, un fuerte apretón de manos, Leonardo. Estaremos en contacto contigo en cualquier momento y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias, Leonardo, muy amable. Gracias. La orden es tiempo. Gracias, Leonardo. Leonardo Flores, periodista de TC Televisión, El canal de televisión que el día de ayer fue atacado precisamente por esta ola delincuencial, por estos sujetos que ingresaron al canal al momento de estar al aire, en vivo y en directo. Imagínense cómo está la situación. Se ha capturado.